el día de hoy vamos a ver cómo podemos configurar google chrome para que guarde las contraseñas de los sitios web a la que iniciamos sesión como por ejemplo de redes sociales de correo electrónico o cualquier otro sitio web con el procedimiento acelerarás la manera en que accedes a dichos sitios web para hacer esto lo primero que vamos a hacer es dar un clic en estos tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha luego vamos a seleccionar esta opción que dice configuración dentro de configuración del lado izquierdo vamos a seleccionar esta opción que dice autocompletar le damos un clic y a continuación en el bloque que aparece de autocompletar vamos a seleccionar esta opción que dice contraseñas dentro de las opciones que aparecen nos vamos a asegurar de que esta primera opción que dice sugerir que se guarden las contraseñas esté activada del lado derecho en este botón lo mismo con la segunda opción que dice acceso automático esta opción también debe estar activada la primera opción debe estar activada para que cuando iniciemos sesión en algún sitio web google chrome nos muestre un cuadro en la parte superior derecha y nos pregunte si deseamos almacenar la contraseña con que estamos iniciando sesión en un sitio web determinado y la segunda opción de acceso automático debe estar activada para que una vez que ya hayamos guardado la contraseña las demás veces que accedamos a dicho sitio web el inicio de sesión sea de manera automática sin nosotros tener que hacer todo ese proceso del inicio de sesión puesto que los datos ya están guardados en el navegador ahora una vez que ya hemos activado estas dos opciones vamos a ver que el inicio de sesión en los sitios web van a ser de manera automática por ejemplo voy a iniciar sesión en twitter la primera vez que inicies sesión es la única en que tendrás que lo guiarte con tu usuario y contraseña las demás veces ya será automático le voy a dar a iniciar sesión y voy a poner el usuario y contraseña le doy clic en iniciar sesión y como lo puedes ver aquí una vez que ya has iniciado sesión como activamos las opciones anteriores te aparece este cuadro en donde google chrome te pregunta si quieres almacenar la contraseña y que los inicios de sesión en esta red social por ejemplo sean de manera automática entonces le damos clic en el botón que dice guardar y una vez que hacemos esto ya se ha guardado la contraseña en este caso para cuando inicie sesión en esta cuenta de twitter donde estábamos en configuración de contraseñas si bajamos un poco puedes ver que aquí en el bloque de contraseñas guardadas la cuenta de twitter con la que he ingresado ya se ha almacenado su contraseña en el navegador y por ejemplo si cierro twitter y vuelvo a ingresar a dicha red social como lo ves el inicio se hace de manera automática y ya no tengo que ingresar el usuario y contraseña para acceder a esta red social esto lo puedes hacer con cualquier página web como por ejemplo de otras redes sociales o de correo electrónico o cualquier otro tipo de página web una pregunta que veo que hacen muchas personas es qué sucede en el caso de que no te aparezca el cuadro que te pregunta si quieres almacenar la contraseña para una determinada página web bien en el caso de que no te aparezca es porque has puesto que la contraseña nunca se guarde en el cuadro que te aparece y te pregunta si deseas guardar contraseña como en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación por ejemplo voy a acceder a la página web de correo electrónico de outlook y voy a iniciar sesión voy a ingresar la contraseña y luego voy a iniciar sesión como lo ven aquí nos aparece en este cuadro si deseamos guardar la contraseña para acceder a dicha cuenta de correo electrónico entonces si aquí seleccionas la opción de nunca esto quiere decir que nunca se guardará la contraseña para este sitio web en específico de correo electrónico dentro de nuestro navegador por lo que tendremos que cada vez que iniciamos sesión ingresar los datos de usuario y contraseña le voy a dar clic en nunca y entonces el navegador nunca guardará la contraseña de este sitio web de outlook.com y lo puedes ver si regresamos a la configuración de contraseña y bajamos y llegamos a este bloque de contraseñas que nunca se guardan en este caso aparece como nunca guardado puedes ver que aquí ya se ha configurado para que el sitio web de outlook.com nunca guarde la contraseña ni aparezca el cuadro para guardarla y esa es la razón por la que a veces cuando ingresas a otros sitios web no te aparece dicho cuadro pues seguramente le habrás dado clic en nunca por lo que el navegador no estará guardando la contraseña para solucionar esto en el caso de que sea tu situación lo único que tienes que hacer es aquí donde dice contraseñas que nunca se guardan o nunca guardado ubicas el sitio que aparece dentro de esta lista y le das clic en esta cruz que dice borrar este elemento le damos un clic y ya se borra de la lista de las contraseñas que nunca se guardan ahora aquí lo único que tendrías que hacer es cerrar la sesión en este caso y luego nuevamente iniciar sesión para que ya te aparezca el cuadro para guardar la contraseña le damos un clic en iniciar sesión y como lo ves ahora ya me aparece el cuadro para para guardar la contraseña entonces le damos clic en guardar y si cerramos ya esta página web y nuevamente volvemos a acceder vemos que ya el inicio de sesión se hace de manera automática porque así lo hemos configurado ahora si quieres borrar algunas de las contraseñas que se han guardado dentro de tu navegador lo único que tienes que hacer es dirigirte a esta sección de autocompletar y contraseñas y en el bloque de contraseñas guardadas aquí te aparecerán una lista con las contraseñas que se han guardado en tu navegador tan sólo ubicas la que quieres borrar y del lado derecho le das un clic en estos tres puntos y seleccionas la opción de quitar por ejemplo si quiero quitar la de twitter que se ha guardado le doy clic en quitar y una vez hecho esto vemos que ya se borran las contraseñas almacenadas en el caso de dicho sitio web y es así como podemos guardar contraseñas muy fácilmente en el navegador web google chrome e iniciar sesión de manera automática en el sitio web que queramos